Vamos a comenzar con una serie de capacitaciones que vamos a desarrollar en Bariloche, en Río Chico y en El Manso para justamente trabajar en el tema de lo que es la cadena de valor de los hongos que son comestibles de la zona en un trabajo en conjunto con el CIEFAP a través de su programa Patagonia Fungi con el programa que tiene la Secretaría de Ciencia y Tecnología que se llama Ciencia a la Mesa dentro del marco de lo que es Argentina contra el Hambre, Ciencia y Tecnología contra el Hambre en ese marco lo que vamos a hacer es una serie de capacitaciones destinadas al público en general en todo lo que tenga que ver con lo que es la identificación y los tipos y las características de los hongos regionales su posibilidad de producción, cómo producirlos y también cómo utilizarlos ya en la gastronomía o sea, esta va a ser una capacitación integral que se va a dar en estos tres lugares en conjunto con, les decía, el CIEFAP, la Secretaría donde van a participar, digamos, distintos tipos de disciplinas desde médicos a investigadores a los productores y a chefs que van a explicar cómo utilizar estos hongos obviamente en la gastronomía la capacitación va a estar abierta, van a poder inscribirse en la página web de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en un mail ahí que está dedicado para estas inscripciones y como les decía, está abierto y la idea es que aprendan por un lado a identificarlo, por otro lado a cómo producirlos y por otro lado a cómo utilizarlo en la gastronomía esto se va a desarrollar durante el mes de octubre, estas capacitaciones están diagramadas durante la mañana y durante la tarde con temáticas específicas para, como te decía, para la producción y la parte gastronómica los detalles, digamos, van a estar puestos en la página para que vean los horarios en donde pueden anotarse y los lugares donde se van a dictar estas capacitaciones específicamente en Bariloche vamos a dictarlas en el ICEP en la Fundación San José Obrero en la cooperativa en el Manso y en la escuela en Río Chico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!